¡Chakira! 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 Yo lo tengo en tigre Yo lo tengo a mi criança Él está por mí Y por ti hará Eso que tú tienes todo Y yo no un kiki Él está por mí Y por ti hará Eso que tú tienes todo Y yo no un kiki Te sellé de complace Con todos estos caprichos Yo te llevo al malecón Por un caminito Me dicen que tu no piedras Andas con un rifle Porque me llevo hablando Mambo pastiquí Que no lo permiten. Que no tengo la culpa de que tú te enamores. Mientras te compras flores, yo compro con... Uy, soy loca con mi tigre. Cuando más rayas mejore, mira, eso es lo que dice. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. No te pongas bruto, que te la mueves. Loca. Loca. Él está por mí y por ti, borró. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Loca.